Atento y presto, Lagarto, muy bien, gracias por atender el llamado. Estamos en el Consejo de Liderante. El otro día, Río Cuarto, les cuento esto, Uber hizo una publicación, como ha hecho a veces intentos acá en Coro, a través de redes sociales, de que se iba a instalar en Río Cuarto. Rápidamente, Río Cuarto ajustó las multas antes que se armara el lío y el reclamo de los taxistas, que existió. Bueno, acá está por llegar una solución que los taxistas y remisiones están esperando hace rato por el avance de las aplicaciones. Va a empezar en minutos nada más una sesión en el Consejo que no es solamente un aumento de las multas, sino también una modificación en el sistema de los controles. Y esto, bueno, ¿esperan ustedes sea un aliciente a esta crisis que están viviendo? Sí, por supuesto. Todo el sector del taxi está esperando esta modificación de la ordenanza 12.468 en el artículo 181 para elevar las multas del transporte ilegal, ¿no es cierto? Que todo lo que acarrea una ciudad tan grande como Córdoba tenga este tipo de transporte, por la falta de seguridad, por la quita de rentabilidad al que realmente estamos habilitados para prestar el servicio por la municipalidad y los 10.000 empleos conductores y peones de taxi que dependen de ese taxi, ¿no es cierto? O sea, esto lo venía pidiendo el sector tanto como los permisionarios como los peones de taxi y las mujeres taxistas porque creemos que es la única forma que tenemos para defendernos y que estos sistemas empiecen a tomar o a desaparecer o, bueno, no pueden prestar el servicio en la ciudad de Córdoba sin habilitación. Bueno, para entenderlo, si bien las tarifas, primero la ordenanza ahora va a empezar a tratarse, es muy probable que se apruebe, pero si bien la multa está tasada en unidades económicas que basadas a veces en el combustible, pero hoy más o menos, si hoy estuviese aprobada ya en vigencia, ¿a cuánto se diría una multa para un vehículo que está usando una aplicación? Y bueno, la multa es en unidades económicas municipales, son 8 litros de nafta, son 2.400 la unidad económica. O sea, hoy en día está en 30 para un vehículo, digamos, trucho. Un trucho sin aplicación, 30 la mínima. Sería 80. Bueno, en este momento son 2.400 unidades económicas por 80. Y la clave de lo que se aprobaría, Lagarto, es que también cambia el sistema. Si el auto no solamente está trucho, además está usando una aplicación, es un agravante en la multa. Exactamente, triplica, triplica. ¿Triplica? Que se irían casi pasando los dos millones de pesos. Exactamente, dos millones. Si bien se rumorea que se la paga la misma aplicación, ¿sí? Pero en reincidencia ya la van a pensar. Claro. Y lo que necesitamos realmente es que haya más controles. Los controles que hay no son suficientes, ni con asamblea ni sin asamblea. Ha triplicado la cantidad de transporte ilegal que hay. Los compañeros han bajado más del 50% la recaudación, ¿sí? Y estamos con nuevas licencias, estamos renovando, hay que comprar auto nuevo. Son 150.000 pesos de auto, de cuota, ¿sí? Y bueno, tenemos que dar un mejor servicio, pero estamos atados de pies y manos, ¿sí? Porque la ordenanza puede ser muy linda, muy buena, muy eficaz, bien pensada, pero lo que hace falta es el brazo ejecutor que lo lleve adelante en la calle. Exactamente, nosotros necesitamos urgente más controles, ¿no es cierto? Y esperamos que se sancione realmente la ordenanza hoy día para llevar un poco de tranquilidad a la gente en la calle. Nosotros estamos prácticamente desocupados porque han invadido la ciudad y nosotros nos hemos quedado sin trabajo, eso lo reiteramos todos los días. Pero necesitamos controles, controles efectivos, ¿no es cierto? Tanto de día como de noche. Bueno, muchas gracias, ahora van a ingresar ellos, el protocolo del Consejo Deliberante les ha permitido a los referentes ingresar a la sesión que está empezando. Se calcula más o menos que alrededor del mediodía es uno de los puntos más importantes. Esta ordenanza va a ser aprobada, ahí están ingresando al Consejo Deliberante, está empezando la sesión, que podría traer un poco de tranquilidad. Y lo último que decía, realmente es cierto, nosotros lo notamos, cada mañana vemos como las filas, no sé si es también la crisis económica y lo que cuesta hoy tomarse un vehículo, un taxi, en las plazas, en las paradas, los taxis a veces se están amontonando. Mercado Norte, a esta hora tenés 30, 40 metros de, no más, 50, medio, una cuadra casi de fila de taxis esperando pasajeros. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Freddy, hasta luego. Un tema que en otros países del mundo lo resolvieron directamente aceptando a Uber y Uber lo usa cualquiera, el taxista, el del Remis, todo. En España, Barcelona no, creó una propia aplicación que los reúne a todos, creo que se llama Free Now o algo así. Entonces están todos laburando, pero no hay Uber. ¿Y en Mendoza? En Mendoza hicieron una nueva ley donde los agruparon a todos también. Claro, la regularizaron. ¿Le podría preguntar a... Sí, a la gente de Mendoza, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno, seguimos. ¿El transporte de Mendoza? Seguimos.